El Tempo El Tempo Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero verte junto a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, why you gotta be doing this to me? Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Y ese lindo percasito que contigo compartí Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay, amor Ay, amor Como me duele Estoy sin ti Tú no me amas Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Me quemo por dentro 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 Me quemo por dentro